En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan con Mirna Schengler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Bien, pues ya estamos de regreso y les decíamos que la tensión entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, bueno, no a Mayna, este fin de semana la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Godánovich, Dijo lo siguiente al diario El País, espero escuchar al Partido Comunista condenar la violencia y la tenencia de armas en Villa Francia. Nosotros tuvimos, recordemos, el viernes una entrevista aquí en nuestro programa con la diputada comunista Carmen Hertz, donde ella fue muy categórica en algunos puntos, ¿no? Que queremos precisamente comentar y analizar con el historiador del Observatorio Regional de Política, Género y Trabajo de la Universidad de Playa Ancha, autor de Vidas Revolucionarias, Viaje a las Estepas, Cien Jóvenes Chilenos Varados en la URSS Tras el Golpe, La Vida con Otro Nombre, El Partido Socialista en la Clandestinidad, entre una decena de libros, Cristian Pérez. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirta. Feliz de estar contigo. No sé cómo se dice, por eso, telespectadores, auditores, no, no, no sé cómo son. No, pues, todos juntos. Cibernautas, espectadores, auditores, porque además nosotros salimos por Spotify, tú sabes también, así que todas las anteriores. Oye, Cristian, yo creo que tú debes ser uno de los, gracias, oye, yo creo que tú debes ser uno de los historiadores que más sabe y más conoce porque lo has investigado a los partidos comunistas y a los partidos y al Partido Socialista, ¿no es cierto? Al Partido Comunista y al Partido Socialista. Y quería preguntarte, dirías tú que estamos, después del retorno a la democracia, quizás en el momento de más alta tensión que se haya visto entre estas dos colectividades históricas. Mira, para hacerte claro y categórico, te diría que no. Yo creo que la tensión máxima entre ambas colectividades se produjo en los años posteriores al atentado del año, al atentado de Pinochet. O sea, fines de los ochenta, comienzos de los noventa, en la época de la democracia, cuando se inauguraba el proceso democrático. Allí la situación política fue muy compleja, entre mil razones, porque parte de una parte importante de militantes del Partido Socialista, de dirigentes históricos que habían estado en la época clandestina, se van del Partido Comunista y muchos de ellos ingresan al Partido Socialista. Esto se une a que el PC queda fuera de las instancias de gobierno. Es decir, cuando Elwin inicia su gobierno, el Partido Comunista está fuera, digamos. La democracia cristiana expresamente pide que los comunistas no estén en el gobierno, que no participen en la coalición política, que va a iniciar la transición a la democracia. Eso hace que las relaciones estén durante un tiempo bastante largas, con muchas dificultades. Se rompen los contactos que venían de la clandestinidad, hay acusaciones muy duras del Partido Comunista hacia militantes socialistas de traición, bueno, en fin. Pero, a diferencia de hoy, es que no se hacían públicas prácticamente. Es que no había redes, no había internet. Eran más bien cuestiones privadas. La molestia se hacía ver, pero rara vez trascendía a la prensa. A veces algún dirigente en alguna entrevista hablaba de esto, pero no tenía la relación con estos allanamientos en Villa Francia. En la entrevista, como decía este viernes pasado con nosotros aquí, la diputada Carmen Gertz decía que se trataba de un lugar muy importante en la lucha por la recuperación de la democracia. Los luchadores sociales, políticos, ¿no es cierto?, que hicieron posible, decía ahí en una parte de la entrevista, que tanto la ministra Toá esté sentada donde está, los ministros que están hoy día en el gobierno, el propio presidente Gabriel Boric y la, digamos, ella en el parlamento. Que si no hubiese sido por esas luchas sociales, esto no habría sido posible. Pero eso se entronca con lo que se encontró, con este arsenal. Y tú dices entonces, bueno, a ver, no le creemos entonces a la policía ni a la fiscalía. Se instala esta tesis del montaje. A ver, ahí hay un punto súper complejo y yo quiero preguntarte, Silvio, ¿cómo lo ves en relación a las diferencias históricas también que ha habido entre el Partido Socialista y el Partido Comunista? A ver, hay que hacer un poco de historia. Efectivamente, la Villa Francia es un lugar emblemático de la oposición a Pinochet, básicamente de sectores poblacionales, unidos a lo que fue la influencia del MIR. El MIR que se queda en Chile, el MIR que retorna en los años 80, se hace bastante fuerte en esa población. Logra allí tener una alta presencia poblacional y eso hace que adquiera el asesinato de los hermanos Vergara y de otras personas. Hace que la Villa Francia sea un lugar emblemático y que tenga una importancia en la simbología, diría yo, de la izquierda vinculada al Partido Comunista, de alguna manera a los restos del MIR, pero también a la militancia del Partido Socialista, que estaba en esos lugares también, en los años 80, en los años 90 y con seguridad hasta hoy día. Entonces, es un lugar emblemático, sí, pero que hoy yo creo que la senadora diputada no analiza bien el hoy. Es cierto, es emblemático. Las luchas de esa gente, de esos pobladores que sufrieron mucho, ayudaron a que se recuperara la democracia. Todo eso es cierto, pero estamos a 30 años de esos hechos, a 30 años después con una mirada distinta de la sociedad, con una mirada distinta de la política, con una ultraderecha que se ha hecho muy fuerte, también en algunos lugares poblacionales. Por lo tanto, la mirada que tiene la diputada Jerez es una mirada que tiene mucho que ver con el pasado, con la idealización de estos sectores populares. Cuando ella lo dice, ¿no?, de que por eso Carolina Tová está sentada, bueno, sí, por eso, pero también por negociaciones políticas que permitieron la salida de Pinochet. Porque no hay que olvidar que la estrategia de rebelión, la estrategia de sublevación nacional, o el año decisivo del Partido Comunista, o todos los esfuerzos del MIR, o todos los esfuerzos de las estructuras militares o paramilitares del Partido Socialista, no rindieron frutos. Lo que en el fondo se impone es la tesis de la salida pacífica. Entonces, sí, ¿son importantes los pobladores? Sí. ¿Que son determinantes en la vuelta a la democracia? Sí, pero no con esta romantización de los luchadores sociales de las poblaciones. Ya, pero esperan un ratito, porque han pasado 30 años, como bien dices tú, y claro, yo no tengo la sensación de que cuando la diputada se refiere a Villa Francia, no está pensando solamente en lo que pasó a fines de la dictadura, está pensando en lo que hoy día representa Villa Francia. O sea, no sé, por eso te digo, ella incluso hacía un parangón con el barrio Meix. Si pasa en el barrio Meix, a nadie le importa, o a nadie le sorprende que se pueda encontrar, no sé, un arsenal. Pero acá hay una cosa distinta, porque se trata del comedor de Luisa Toledo, ¿no es cierto? En memoria, digo, de la madre de los hermanos Vergara Toledo. Se trata de la radio Francia, que es esta radio comunitaria, que ejerce, ¿no es cierto?, una función política también. O sea, ¿qué quiero decirte con esto?, que ha habido una actividad política en estos 30 años también en esa zona. Sí, eso ha habido actividad política y la sigue habiendo, pero es una actividad política muy vinculada, diría Villa, a sectores anarquistas, que ven con mucha crítica, que son muy críticos a los 30 años de la democracia. Entonces, lo que quiero decirte es que ya estos barrios, estos lugares emblemáticos, se van transformando, que fueron lugares muy politizados, donde la izquierda fue muy fuerte, pero una izquierda ideológica del MIR, del Partido Comunista, del Partido Socialista, han ido migrando hacia posiciones anarquistas que no valoran lo actual, a que no valoran la democracia, que no tienen percepción de que no hay mejor sistema para defender a la gente pobre, a la gente humilde que la democracia. Entonces, si pasa en el barrio May, como dice ella, sí, no le importa a nadie, pero la Villa Francia tiene eso, la Victoria, la Villa Francia y otra serie de poblaciones populares a lo largo del país, tienen ese título de haber sido poblaciones, lugares que enfrentaron a la dictadura militar con mucha decisión y que sufrieron las consecuencias de eso, de esa lucha, digamos, que sufrieron no solo el hambre, el dolor, la muerte, la desaparición de personas. Pero han pasado 30 años y la mirada, me parece que hay sectores dentro del Partido Comunista, en este caso, que no perciben o no logran percibir los cambios que se han producido, los cambios en la vida. Algo que es muy importante es que los sectores populares, con la insurgencia del narcotráfico, ha aumentado las visiones de ultraderecha, de apoyo a los sectores más reaccionarios del país. Y yo creo que ese no es un mero punto para hacer política, hoy día es algo trascendente, es algo relevante. Claro, eso es muy importante lo que tú señales. Estamos conversando con el historiador del Observatorio Regional de Política, Género y Trabajo, la Universidad de Playa Ancha, Cristian Pérez. Vamos a la relación con el Partido Socialista nuevamente, Cristian, porque aquí ha habido una clara animadversión entre el actual presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. ¿Representan dos maneras de mirar la situación política, el país, radicalmente, podríamos decir radicalmente distinta? No, no diría que radicalmente distinta. Yo diría, una cuestión bien importante para nuestros auditores o televidentes, como tú lo, como quieras, como todo, como dijiste recién, es que estos partidos son como primos hermanos. En realidad son primos hermanos. A que se pelean, pero se necesitan. A que compiten por el mismo espacio político. Compiten por los mismos votos, no solo en las elecciones, sino también en los sindicatos, en las elecciones de federaciones. Entonces, siempre está esta relación en que tienen que unirse, en que se pelean, en que se vuelven a unir, en que caminan juntos un tiempo y luego se separan. Son primos hermanos. Es una relación como estas relaciones de pareja donde sin ti no puedo, pero contigo me muero. ¿Me entiendes? Y eso es permanente. Desde el año 33, en que se crea el Partido Socialista, tienen que este tipo de relaciones. Hoy están enfrentados públicamente. Las declaraciones de Paulina fueron unas declaraciones fuertes y la contestación de Carmona no se queda atrás. Ahora, esto se hace público. En los años 60, a principios de los 70, se enviaban cartas. Don Luis Corbalán le enviaba una carta pública a Ampuero, a quien fuera el secretario general del Partido Socialista, y este le respondía. Y tenían visiones distintas en el mundo. Visiones distintas al principio con Cuba, con Checoslovaquia. Pero sabían que en algún instante debían competir juntos. Y hoy esto ha escalado a un nivel que, en términos de declaraciones públicas, que yo no había visto, no recuerdo, y que no tienen buen pronóstico por ahora, diría. O sea, tenderían a escalar. Ya, pero es que ahí tú me estás reconociendo que efectivamente estamos frente a una situación que no se había visto. No digo con esto que se acaba la relación entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero detengámonos ahí entonces ahora en el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque es sabido, o sea, de esta misma entrevista lo dice Paulina Godano, hay diferencias en la manera de entender, por ejemplo, lo que pasa con Cuba, lo que pasa con Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Ya de partida en el tema de política exterior hay diferencias claras entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Pero te concedo que efectivamente en lo interno son más las cosas que los unen, que los separan. Pero hoy día tenemos una crisis de seguridad. Entonces, claro, aparece Paulina Godano haciendo una alerta. Oiga, pero ¿cuándo va? Espero escuchar al Partido Comunista condenar la violencia y la tenencia de armas en Villa Francia. Y resulta que aparecen cuatro jóvenes asesinados en Quilicura. Por eso te digo, todo esto ocurre en medio de una tremenda crisis de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí vemos, por un lado, una diferencia en ese sentido con el Partido Comunista. Y por otro lado, y con esto cierro la pregunta, ¿ves diferencias también al interior del Partido Comunista enfrentados a este tema? Mira, en términos de política, voy a tratar de hilar los elementos. En términos de política internacional, el PS y el PS tienen diferencias respecto a Venezuela y respecto a Nicaragua. Respecto a Cuba, la situación es distinta. En Cuba, la apreciación que tiene el Partido Socialista sobre Cuba siempre ha sido distinta. Y eso no va a cambiar. Porque la militancia de base apoya firmemente a Cuba. Entonces, eso no cambia. ¿Tú dices de los socialistas? De los socialistas. En ese sentido, están exactamente igual que los comunistas. Tienen diferencias en Venezuela y Nicaragua. Y tienen diferencias que se han hecho públicas respecto de hasta dónde se debe condenar la violencia o las manifestaciones de protesta de los sectores populares. Yo creo que allí está el punto. Mientras para el PS, para su dirección, la protesta es legítima. Y si esa protesta tiene algunos elementos de lo que era la antigua violencia revolucionaria, también es legítima. Para la dirección del PS, eso no es legítimo. Es decir, protesta sí, huelga sí, pero sin elementos de violencia, claro. Sin ningún elemento de violencia. Porque para los socialistas lo determinante es que estamos en una crisis de seguridad donde el gobierno hace esfuerzos muy potentes para limitar las armas en manos de civiles, para dar una sensación de seguridad y para tener una política dura contra la delincuencia. Entonces, esto hace que se transforme en un problema político porque desde el PS se ve al PC como con mano tibia, como con mano blanda, respecto de este tipo de hechos, como el allanamiento en Villa Francia. Y yo creo que por allí está la cosa. Ya, pero entonces, pero espérame, aquí eso está muy interesante lo que tú planteas, pero luego el Partido Comunista, a su vez, claramente tú ves diferencias. Uno habla con diputadas como la diputada Plasencia, inmediatamente desmarcándose de la tesis del montaje, señalando que ellos han concurrido con sus votos a votar una serie de leyes, en materia de seguridad, cosas que no son tan propias de las izquierdas y ellos sí han hecho importantes gestos para votar en favor porque entienden lo que tú señalas, ¿no es cierto? Que tenemos una crisis y que la estamos viendo en los barrios y yo te vuelvo a hacer el link con lo que acaba de ocurrir en Quilicura porque es un hecho grave, pero muy, muy grave. Entonces, nuevamente, el tema de seguridad se toma la agenda. Y en ese contexto, entonces, en ese contexto, que aparezca el Partido Comunista o parte del Partido Comunista, hablando de un montaje, diciendo que los carabineros han hecho montaje en el pasado, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Poniendo en cuestionamiento la labor de la fiscalía o como ente autónomo. La misma diputada Hertz decía, pongo en duda que las instituciones funcionen en este país. En fin, ¿cómo ves eso? Bueno, hay varios elementos que han ido detonando esa visión. Una primera, que en estos 30 años de democracia hay en las organizaciones de derechos humanos, en la militancia de izquierda, hay desconfianza respecto del actuar de las fuerzas de seguridad. Hace poco, no hace muchos años, hubo una operación huracán que fue un montaje en la zona del mundo mapuche. Entonces, esta visión, esta idea de que, cuidado, porque mira, estos carabineros aquí y estos carabineros allá, esto puede ser otra vez algo medio raro, es una cosa que se mantiene. Y eso hace que, creo, hace que algunas personas con opinión pública se apresuren a manifestar estas tesis de montaje, de que hay algo que no está muy transparente, de que hay algo que no está muy claro. Y eso es, yo sigo y pertenezco a algunas organizaciones de derechos humanos, de abogados prestigiosos, que siempre tienen estas dudas. No es solo por Villa Francia, es una cuestión permanente. Y hay otros elementos, por ejemplo, la visión de la militancia comunista respecto de lo que para ellos significa el doble estándar de la justicia con Daniel Jadwee. Es otro elemento que hace pensar que hay algo de persecución a los sectores populares, de persecución a los líderes comunistas. Entonces, son elementos que van explicando esta reacción de algunos de los dirigentes del Partido Comunista frente al hecho puntual que tú me comentas. Ahora, al parecer también habría una visión, habrían visiones distintas al interior del partido. Una visión más tradicional, que vendría de la época de la clandestinidad, que sufre las consecuencias de las políticas represivas de la dictadura, como la propia Carmen Gerno, el asesinan a su marido, y otra diputada, no me acuerdo el nombre, que le matan al papá. Bueno, esa línea más tradicional del partido, tal vez un poco más antigua, tal vez un poco más generacional, es la que se muestra más reacia a darle un cheque en blanco a las policías, la que manifiesta ciertas dudas. Ahora, lo que olvidan, y a mí me parece muy grave eso, es que olvidan que quien dirige, que el gobierno, es un gobierno de izquierda, y que de izquierda, de centro izquierda, y que la ministra del Interior es nada menos que la hija de José Toá, ministro de Allende, que fue asesinado en el hospital militar. Entonces, para que una hija de José Toá se prestara a un montaje, habría que pensar que sería una cosa demasiado grave, y yo la creo imposible. Por lo tanto, la tesis del montaje desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior, para mí no es algo posible. Además, porque todas estas cosas siempre se saben después, y en general causan daño al que las crea. Ya, pero espérame, sí, dale, termíname el punto, termíname el punto. No, es que habiendo dicho todo eso, me parece que en estos últimos días, o ahora, ha habido como un cierto repliegue de estas opiniones más críticas al operativo de Villa Francia, porque han redundado en problemas políticos. Esta pelea que hay entre la presidenta del Partido Socialista y el presidente del Partido Comunista, es una pelea que no lleva a nada bueno, porque saben que en un par de meses más van a tener que estar unidos en las elecciones de gobernadores y de municipales, y van a tener que estar unidos en elecciones de federaciones, y tienen que apoyar la huelga del líder. Entonces, es una cosa como que llega a un punto la tensión que explotó, y ahora como que va a tener que volver de nuevo a su caución. Pero ahí te quiero preguntar, para ir cerrando, Cristian Pérez, la pregunta es la siguiente. Tú ves dos fuerzas que... ¿Cuál fuerza al interior del Partido Comunista ves que predomina más? Aquella que tiene esta mirada anclada en el pasado, en esta romantización, como dices tú, de las luchas sociales, vinculadas a Villa Francia, o la mirada más joven, la mirada sub-50, representada, por ejemplo, por Daniel Núñez, que dice, hace falta más Teller, o hace falta Teller, decía él. Y en ese punto, y cerrando la pregunta, ¿cómo ves la gestión de Carmona? Bueno, no era fácil para Carmona, que es un dirigente bien ducho, un dirigente con mucha experiencia, con mucha traición, con muchas jinetas en los hombros, con muchas estrellas. Y lo resalto porque él viene de la época clandestina, y durante muchos años trabajó con Gladius Marín, durante muchos años. Por lo tanto, desde ese punto de vista, él es un dirigente muy legítimo, como lo era Teller también, que había dirigido la comisión política, o sea, la comisión militar. Y entonces, habiéndole dicho todo esto, que el problema no es los méritos que haya tenido Carmona, los méritos que tenga, sino que se está viendo enfrentado al interior del partido, a nuevas visiones. Y esas nuevas visiones representan las personas que tú me has nombrado, y que, obviamente, por una cuestión también generacional, también de edad, es la que se va a imponer. ¿Y se va a imponer? Claro, es la que se va a imponer, por una cosa obvia, son los jóvenes, los mayores van a ir desapareciendo de la vida política, y estos jóvenes son los que van a conducir el partido. De hecho, solo un dato, en las elecciones pasadas, interna, ¿sabes quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó Camila Vallejo. Ella fue la persona más votada del Congreso del Partido Comunista. Y claro, una dirigente joven, y hay otros dirigentes jóvenes, y sin duda ellos tienen una visión, reconociendo todos los pergaminos de la lucha por la libertad, de la lucha por la democracia, tienen que conducir el partido al Estado de que la democracia sea lo fundamental, porque eso es lo que le va a permitir seguir conectados con el pueblo chileno, con las bases de apoyo. Y me parece que hacia allá van las cosas, y más temprano que tarde, como decía Allende, van a llegar a ese lugar, aunque por ahora los sectores más tradicionales del partido controlan la organización y tienen esta visión más un poco, diría yo que un poco con alguna distancia del gobierno. Con alguna, como resaltando las cosas que no le gustan del gobierno. Y eso me hace retrotraer, perdón, 50 años en el tiempo cuando el Partido Socialista, o parte del Partido Socialista, tenía la misma actitud con Allende. tenía esa actitud de criticar algunas medidas, de tratar de sobrepasarlas, de tratar de ir más allá, y vimos cómo terminamos, cómo terminó. Entonces, con esto termino. En el Partido Comunista creo que hay dos visiones. Una visión que es la tradicional, que apuesta que lo fundamental es mantener las estructuras del partido y la ligación con el pueblo. Y la otra que ve como fundamental que aún manteniendo las estructuras del partido y la vinculación con los sectores populares, lo fundamental es gobernar y gobernar bien, porque de esa manera eso es lo único que permite al Partido Comunista ser en el futuro, tener alguna posibilidad de gobernar nuevamente. Qué interesante tu visión. Cristian Pérez, historiador del Observatorio Regional de Política, Género y Trabajo de la Universidad de Playa Ancha, autor de varios libros, entre otros, Vidas Revolucionarias, La Vida con Otro Nombre, el Partido Socialista en la Clandestinidad. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti por conviarme. Abrazo. Estén muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, nos reencontramos el miércoles porque mañana es feriado. Estén muy bien. Coopeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampan en el Mostrador Vodcast. Cerramos por hoy Alpampan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Vodcast, el poder de la independencia.